Este acto de hoy tiene un gran significado para la Cámara de Caracas y para todos los que trabajamos y conformamos la Cámara. Es tan importante esta entrega a Celar y a Lograr, a Ana de Casa, como la conocemos todos, que yo voy a leer lo que dice el texto de la placa porque yo creo que es la mejor definición que se puede hacer de una buena empresa, de una empresa que piense en el país y en su vida. Dice, la Cámara de Caracas otorga el reconocimiento a empresa del año 2020 a telares de Palo Grande por sus 100 años. Trabajo, perseverancia, creatividad, mano de obra calificada y fe en Venezuela. Han sido sus insumos para producir durante 100 años productos de Palo Grande. Además de todo esto, apoyo a organizaciones no gubernamentales, apoyo a la educación y a la salud de Venezuela. Esas son las empresas que queremos para Venezuela. Gracias, Colón, Enrique, por tanto. Muchas gracias, Flora. Gracias por este reconocimiento, Leonardo. Al contrario, un placer para nosotros. Gracias. Es un orgullo para la Cámara de Caracas, para su directiva, para su expresidente, para el Comité Ejecutivo, tener la oportunidad de dar un reconocimiento muy sencillo, pero con mucho corazón, mucho sentimiento, mucho agradecimiento a un emprendimiento que comienza una etapa de adolescencia a los 100 años. Y digo una etapa de adolescencia porque siempre se están reinventando, siempre están apostando al país, siempre están creciendo. A pesar de la crisis, se siguen expandiendo. A pesar de la crisis, siguen confiando y produciendo y distribuyendo productos de calidad, que es lo que hace al gran empresario. Coincide este premio, esta entrega, con el primer encuentro que estamos haciendo con los emprendedores, es un emprendimiento a largo plazo, un emprendimiento con escalamiento, un emprendimiento con la visión de que van a ser la nueva base institucional de la Cámara de Caracas, que va a ser los nuevos generadores de riqueza y que sin duda alguna van a llevar adelante toda una actividad que tienen dentro de sí, que es esa función empresarial, siguiendo el ejemplo de ustedes. Ustedes son, como dicen ustedes, telares y palo grandes, y han estado grandes durante todo este tiempo a pesar de los palos que se van recibiendo. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Es verdad, muy honrado por la Cámara que cumple sus 127 años, en la que mis abuelos fue el segundo presidente en el siglo antepasado, y en la cual hemos sido siempre cercanos como defensoras de la libre empresa, de mercados y del Estado de Derecho. Lo apreciamos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.